Prácticas en laboratorios o trabajos para atajar el cáncer infantil. Son algunas de las más de diez categorías en las que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece becas de investigación a través de su fundación. Y aunque se trata de la edición para 2017, ya está abierto el plazo para presentar propuestas. Esos proyectos son analizados por una agencia totalmente ajena a la asociación que es la ANEP. Y entonces esa agencia ya nos da cuáles son los mejores y cuáles son los que tenemos que elegir. Desde la asociación aseguran ser conscientes de que la investigación es la única forma de conseguir avances para luchar contra la enfermedad. Y por eso el 80% de sus fondos son invertidos en investigación. Algo que saben que es muy costoso llevar a cabo. Por eso los proyectos que tienen más de tres años de plazo se han duplicado las becas, que han pasado de 150.000 euros a 300.000. Sumas que serán recibidas por los proyectos de mayor calidad. Ese proyecto es estudiado. Se le da una calificación y los primeros calificados son los que se los llevan. En la anterior edición la fundación recibió 120 propuestas, de las que fueron financiadas más de 30. Para este año el plazo de inscripción estará abierto hasta finales de enero. Los únicos requisitos para optar a estas becas es tener un doctorado en medicina y ganas de avanzar en la lucha contra esta enfermedad. Porque la investigación es la mejor arma para que avance la vida y retroceda el cáncer. Gracias. Gracias. Gracias.